Estaban, bueno, hace un momento en su examen anterior de otro curso y por eso se les ha sido un poquito complicada la situación y por eso están demorando un poco. No se preocupen, chicos, no se preocupen. Yo siempre tengo bastante paciencia con ustedes y creo que eso es lo que nos ha caracterizado bastante en lo que es este año, ¿verdad? Es un año difícil para muchos, para todos. Y qué bueno, qué bueno. Están tranquilos, chicos, no se preocupen. No se preocupen. ¿Ya? Relájense un poquito, ¿ok? No hay problema. Mientras tanto, mientras van ingresando, tengo 21 conmigo. Vamos a ir viendo nuestro querido Patmos y vamos a ir viendo las indicaciones que hay para, obviamente, pues, esta última semana de clases. Es más, hoy es nuestra última clase de inglés de este año 2020. 20 más 20, 40. 40 no. ¿Se encuentran que todo está ahí en la historia? Confabulando, ¿ya? Claro. Se han alineado los astros. En serio, en serio. La astrología. Listo. A ver. Vamos a ingresar. Oye, ¿verdad? Última clase de inglés. Vamos a ingresar a nuestro Patmos. A ver. Por acá. Miren algunos que están haciendo sus actividades. Qué bueno. Por ejemplo. A ver. De la actividad. A ver, vamos a ver. Actividad 7, que también actualicé la fecha. Vamos a ir abriendo. Me parece mágico esto, ¿no? Están cumpliendo la mayoría. Ah, qué cosa. Ya. Unidad. 7, bueno. A ver. De 39 en hecho, 38. Vamos a darle oportunidad a los que faltan. ¿Ok? A ver. Ahí hemos dejado hasta el 11 de diciembre. Ya estamos 14. Bueno, vamos a ir a otra vez. ¿Ya? Ya está. Voy a quedar, profesor. Porque yo no quiero venir en febrero. En el febrero. Parar gracias a ustedes. Yo quiero disfrutar mi vacaciones. Sí. Claro. De todas maneras. Tiene que ver la oportunidad. Si no, ¿cómo? Mi médico viene. ¿Directa? O viene. ¿Ya? A ver. Por acá. Obviamente no van a tener la misma nota que los que sí han cumplido. Eso está. Eso está obvio. ¿Ya? Ya está. Por acá. ¿Ya está? Para actualizar, pues, el Patmos. O las fechas, en todo caso, de ustedes. Estoy actualizando, por si acaso, la unidad 7. ¿Ok? Para darle la oportunidad a los que faltan. ¿Ok? Hay que ayudar a nuestro próximo. Claro. No se preocupen. Para eso estamos. Para eso estamos. ¿Ok? Obviamente sería por ahí me preguntar por eso. Pero, ¿se da la oportunidad a los chicos y esas personas que no han hecho más más nota que yo? No. No, no, no. Obviamente. Van a tener nota. Menos, obviamente. Pero, al menos, aceptable para poder pasar bien este año. ¿Ok? Bien. Listo. Ya está la unidad 7. La unidad 8, toditas, están hasta el 21 de diciembre. A ver. De acá, de 32, del repaso de las temas gramaticales. Perdón, de 39 han hecho 32. A ver. ¿Quiénes son los que faltan? Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ok? Bien. Pendientes. ¿Quiénes son? Yonairo Carazzo. Yonairo Carazzo. Bruno Castañeda. Jack. Brian Flores. Gabriel Fuentes. Mía Celeste Ocaña. Lucero. Rosa María Carranza. Y. Fabián Ramos. ¿Correcto? Si están ahí presentes, por favor. Hagan. ¿Ok? Hagan sus actividades. ¿Ok? Bien. En este foro, desde una semana atrás, de 39 han contestado 30. ¿Y quiénes son los que faltan? Valeria. Mira, Valeria que falta. Bueno. Yo imagino que lo va a poner en el segundo. Yonairo. Bruno Fabricio. Jack Brian. Gabriel Jesús. Nia Celeste. Lucero Rosa. Piero Alessandro. Y, últimamente, Fabián Ramos. Muy bien. Ya está. Por acá. El video de la semana pasada, de la motivación, de 39 hicieron 24. Bueno. ¿Quiénes faltan? Mar Azul. Valeria. Juan David. Yon. Yonairo. Bruno Fabricio. Jack Brian. Gabriel Jesús. Mia Celeste. Sofía Arianna. Sofía Quispe. Marjorie. Lucero Rosa. Piero Enríquez. Johan Gago. Xiomara Ramos. Y... Fabián Ramos. ¿Correcto? Muy bien. Y, obviamente, hoy ya tenemos otra actividad, que es, obviamente, pues, la última clase de nosotros. ¿No? Que le he titulado, See you somewhere. Correcto. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo acerca de las actividades que faltan por ahí? Eh, yo, profesor, había... Yo le había hablado a usted por WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime. De la actividad esa que le había dicho, que no la encontraba y no me figuraba en el parmoso. Ah, correcto. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo de tu llamada. Y, ¿hablaste con el encargado de cómputo, con el TIC, para que pueda solucionar tu problema? Sí, también al profesor de mi colegio... Algo un poquito más fuerte, no te escucho bien. ¿Cómo dices? Le llamé al profesor Lucio y a mi profesor de mi colegio, que estaba encargado de eso. Correcto. Y me dijo a mi profesor de mi colegio que le iba a decir a los ingenieros, porque es problema de ellos. Ah, mira. Ya. Ah, ya es problema de ingeniería. Mira. No se dibujaron. Ah, mira. No es un problema, mira. Caramba, Sebastián. El profesor Lucio me dijo que de repente le iba a arreglar, que le den estos días, pero al parecer no lo arregló. Caramba, mira. Bueno. Sebastián, igual yo tengo acá tus notas. No hay ningún problema. De los que te faltan. Sebastián Paredes, ¿verdad? Sí. Sí, no, no, no. No hay problema por eso. Por ese lado. Así que, de verdad, lo que a mí me preocupa es que tal vez no tengas la misma comprensión en los demás cursos, ¿no? Por mi lado, no hay ningún problema. No sé cómo estarás con los demás cursos. Los demás profesores estarán entendiendo o no. No lo sé. ¿Sebas? Dígame. Digo, no sé cómo estarás con los demás cursos. Si es que los demás profesores también te están entendiendo de la misma manera o no. Sí, yo le hablé a la profesora de matemática y a la profesora de comunicación también. Ya. Ya me dieron chance hasta hoy, bueno, para presentar. Ah, ya. Bacán. No hay problema. Qué bueno, qué bueno. Yo de todas maneras voy a poner mi número de cuenta en mi estado de WhatsApp, ¿no? Ya está bien. Gracias. No, no. Ni lo intenten. Ni lo intenten. Ni lo intenten. No, está grabado acá. No, chicos. Creo que siempre es bonito ayudar. Creo que siempre es bonito compartir. Creo que durante todo el año escolar he venido repitiendo por ahí algunas frases de mi abuelita que decía esto, que decía lo otro, ¿no? Y por ahí algunos pues lo han tomado a bromo, lo han tomado a viento, eso es lo que decía. Y una de esas, una de las frases que decía mi abuelita era de eso, ¿no? No vas a sacar nada de ser buena gente. Y eso lo decía obviamente cuando nosotros pues a veces estábamos en colegio y yo era siempre de los alumnos que llevaba mis lápices completos, por ejemplo, mis lápices de codores completos. Me hubiera gustado pues tener esos lápices de colores completos, que como 30 colores, 35 colores, 45 colores, ¿no? No me gustaba eso, ¿no? Pero no, 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 no lo pude tener cuando era muy niño porque, bueno, este, tuve una infancia muy, muy, muy humilde. Y entendía a mis padres, ¿no? A mi madre, sobre todo, que se esfuerza bastante por nosotros. Y me compraba pues la cajita pequeña de colores que venían, este, siete colores, y de regalos un tajado. Sí, ¿no? Esa cajita chiquitita, ¿no? Y solamente la cansaba para, para comprarme un, ese, esos colores nada más, ¿no? Y era de los niños que llevaba mis útiles completos al cenón de clase. Y cuando llegaba a casa, llegaba siempre con algo menos. Un color menos, un lapicero menos, un borrador menos, un tajador menos, y cosas así. Y mi abuelita siempre decía, ¿qué ha pasado? Lo que pasó es que le prestó a mi compañero. Y no me lo devuelvo. ¿Ya mañana le pides? Ya. Pero me olvidaba. No sé, no, no era de, de estar pidiéndole, ¿no? Eh, y si alguien necesitaba un color, yo se lo prestaba, ¿no? Por más que le decía, ya, cuando terminas, me lo devuelves, ¿ya? Ya, cuando termino, te lo devuelvo. Bueno, una de las mentiras más grandes que hay en la vida. ¿Verdad? En serio. ¿A cuántos de ustedes, señor, les ha pasado eso, no? Que ese es, de verdad, tenemos nuestro corazón tan blanco, pues, ¿no? Tan lleno de bondad. Y prestamos, pues, ¿no? Y de repente, ya tu compañero se había ido. Y se había ido también con todo y tu color. Con todo y tu tajador. Con todo y tu borrador. Y tú te quedabas, este, bueno, pues, triste y preocupado, ¿no? Porque llegaba la mamá y ¿qué decía? Y tu cosas, tu color es. Lo que pasa es que le he prestado. ¿Y por qué te lo has pedido? Ah, 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 y te he dejado. Yo antes, o sea. Yo decía, en término, si estoy haciendo una buena acción, creo que debería yo recibir, creo que, una felicitación, ¿no? El niño que no ha tenido su color, yo se le he prestado. Hace una buena acción, bueno, se lo ha llevado. Y no recibe ni un tipo de castigo en casa. Pero el que presta y no reclama nos gritaba, ¡Ni más te compro nada! ¿Eso recibimos? ¿Eso hemos venido recibiendo desde primario, desde inicial? Y es ahí donde me decía mi abuela, ¿no? ¡No vas a sacar nada de ese buen acción! Y sí, pues. Quería mis colores. Me quedaba pensando, me quedé, me quedé con esa frase siempre, toda, toda la vida. En serio. De que tal vez si no prestaba ni color, ni borrador, ni tajador, ni lapicero, tendría a través toda la, mi, mi, mi cartuchera completa. Pero tal vez estaría vacío dentro de mí. Porque me siento bien ayudando. Me siento bien colaborando. Me siento fabuloso apoyando. Es un alimento espiritual muy bonito. Muy bueno. Que pocas personas lo entienden. Hay personas que abusan de eso. Sí, sí. Abusan de nuestro noble corazón. Abusan tal vez de nuestra inocencia. Abusan tal vez de nuestra confianza. Y nos llaman tontes. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Muchas gracias. ¿No? Sí, mi taca, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Hasta en la misma casa, ¿no? Y los que hacemos tal vez esas buenas acciones somos los que más castigo a veces recibimos. Por hacer algún bien. A veces recibimos algo que no está correcto para nosotros, ¿no? Y nos sentimos un poco pastillados por eso. Pero, sí, lo que pasa es que a veces, pues, ese alimento espiritual nos ayuda a seguir adelante porque es nuestra misión, creo. Y por algo estamos aquí. ¿Puedo comentar algo? Sí, ahora sí. ¿Qué tal, Dati? ¿Cómo estás? Buenos días. Y recordemos que hoy es nuestra última clase de inglés. Buenos días a todos. Así que vamos a disfrutarlo y a opinar lo más que podamos. ¿Ok? Dati. El que las personas abusen de nuestra nobleza, la verdad siento que queda en cada persona. Es, por ejemplo, como una mentira. Si me mentiste, ya queda en ti. Yo estoy, cumplo con lo que es mío, ¿no? Yo cumplo. Eso ya queda en tu conciencia. En la conciencia de cada persona. Cosa que tampoco siento que debe ser. Ya. Y lo de, en serio, lo de ayudar a otras personas o así, en serio, sí, como dice el profesor, es algo muy fuerte. Que muy pocas veces la gente, bueno, las personas lo pueden llegar a sentir. Pero es algo muy gratificante. Se lo digo porque yo voy a albergues a estar con los gatitos y así, ¿no? Entonces la ayuda limpia. Tú les quitas la comida a los gatos. No, no, no hago eso. Yo cuando tengo dinero a veces compro un, este, un kilo, ¿sí? Y se los voy a llevar a los albergues y ahí se los voy a comer. ¡Qué bonito, qué bueno! Y lo mejor es que son gratis. Simplemente necesitas la aprobación de tus padres y puedes ir a albergues, ayudar a gatos. Y eso, el sentir que estás ayudando a una persona con la cual no tiene posibilidades de hacerlo. Sola, en serio, es muy bonito. Bueno, de verdad que, qué bueno, Dati. A mí me sorprende. Y no, no voy a dejar de sorprenderme, Dati. De la manera en que tú puedes expresarte aquí. De la manera en que te puedes comunicar. Y que sea tan fácil que tú puedas decir las cosas y que todos te podamos entender. Es un lenguaje muy bonito para que todos te entiendan. Y hablando de temas a veces tan simples, tan complejos y hemos podido corroborar día a día en nuestras clases de universidad. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces he escuchado, de verdad, profesores de otros cursos que dicen eso, de verdad, Dati. Pero si la alumna Dati en mi clase no para. Es más, ni participa. Es más, ni habla. Nunca la he escuchado. Es que da miedo. Yo a veces sonrío porque yo tengo que estar en las reuniones con la cámara prendida de profesores, ¿no? Y, chicos, ahora cuando hablan a veces ustedes, yo sí estoy sonriendo porque digo, ¿qué hago si le digo a los profesores? Pero ese alumno o esa alumna que se está refiriendo en mi clase sí comenta. Me van a decir que tal vez soy mentiroso o tal vez no me van a creer o me van a decir tal vez que me estoy confundiendo de alumno o de alumna. Y a veces por ahí ahí no nota, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿quiere decir algo? Ah, se me ponen en la incomodidad, ¿no? Pero, obviamente, ¿no? No tengo que decir las cosas como son, ¿no? Te digo siempre, ¿no? Profesor, profesora, buenas noches. Disculpe. Sí, sí. Se escuchaba que se estaba refiriendo a tal alumno o tal alumna, ¿no? Pero sí, efectivamente, en mi curso sí participa. Es más, tengo sus participaciones acá y todo eso. Y hay profesores que a veces como tú, están un poquito enfocados. Sí, pero aquí no. En mi clase no. En mi clase no está. Yo los entiendo porque debe ser también un poco la presión, ¿no? De las notas y a veces como profesores sí nos amarga un poco cuando a veces le damos todas las facilidades a él, a un alumno, para que pueda cumplir sus actividades y no lo hace. ¿Verdad? O sea, molesta un poco, fastidia un poco, porque le estamos dando todas las facilidades. Le estamos dando la mano para que pueda hacerlo. Y no lo cumplan, no lo hagan, es otra cosa. Pero yo a veces me sorprendo, de verdad, con esas opiniones que tienen los demás docentes y ustedes. Pero de verdad, chicos, déjenme decirles que siempre, siempre hablo muy bien de ustedes, de este salón sobre todo, cuando siempre nos piden las opiniones, en serio. Y yo agradezco bastante la confianza que tienen hacia mí y ustedes. Entonces, no sé cómo voy a acabar hoy día la clase. No sé si me va a dar ganas de cerrar la sesión el día de hoy. Porque de otra manera nos voy a enseñar bastante. Porque hemos aprendido juntos. Hemos aprendido a conocernos. Hemos aprendido a abrir nuestro corazón. Y eso es muy bonito. Y alguien podría decir, profesor, ¿cómo se llama la clase? ¿Qué curso estamos? ¿De verdad estamos haciendo clases de inglés? ¿De verdad estamos haciendo taller de inglés? Sí. Y hemos avanzado. Y hemos tocado temas que antes a veces no los habían tocado. O si los han tocado antes, tal vez no los recordaban. O es más, tal vez no les prestaron mucha atención. Y con nosotros sí. No digo conmigo, con nosotros, porque no tenemos otro punto. Y con la participación de ustedes, los demás iban aprendiendo. Y viendo el ejemplo de cómo se desarrollaba y todo ello. Cuando participaba Carolina, cuando participaba Piero. Cuando Rafael también nos mandaba sus participaciones. Cuando Jorran también lo hacía. Cuando Cielo, Débora también participaban y todo ello. La misma Selena, tú misma, Date, que acá sí participan. A mí me da mucho gusto. Para Marjorie, para Johan. Las participaciones de Leo y las opciones de él siempre. Siempre que han sido muy gratificantes, muy bonitas. Y yo creo que solamente faltaba descubrir ese lado de participar y de opinar. Dentro de esa clase de Leo. Yo agradezco bastante esa confianza, de verdad. De que ha habido poco tiempo para conocernos. Pero de ese poco tiempo hemos aprendido a conocernos juntos. Así como me ven frente a la computadora. Igual soy en mi casa. Igual soy con mis amigos, colegas. Y también me rido a carcajadas de algo gracioso. De algo tonto. Me pongo serio también en las cosas que no lo crean. Pero es parte de conocer y no de aparentar otra cosa. Al contrario. Yo no tengo por qué aparentar otra cosa que no soy. No. Y alguien por ahí que dirá. Profesor, ¿y así también era usted en la universidad? Sí. También ha sido. Bueno, mía. Me ha gustado hacer bromas. Pero bromas bonitas. No, 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 no. No malintencionadas. No, ni siquiera para atacar a alguien. Ni a un profesor, al contrario. Y cuando se trataba de exigir algo. Que era. Creo que. De manera que nos correspondía. En el salón y notaba que. Que estaban cometiendo con nosotros algún tipo de abuso. Era también de las personas que organizaban. Toda esa petición. Y teníamos el apoyo de todo el salón también. Y los profesores ya nos. Conocían cómo trabajábamos. De esa manera. Por ahí tuvimos una dificultad con un docente. Hicimos, ¿sabes? Todas las normativas. Todo el protocolo de peticiones y cosas. No quiere. Ah, no quiere. Correcto. Vamos a la cadatura. La cadatura. Pasó esto con el profesor. Para tratar. Ahora, ¿qué pasaba? Que a veces el profesor era un dueño. O, perdón, hermano. O, perdón. Amigo de. El dueño. El decano, ¿no? No quería solucionar los problemas. Ah, no quería solucionar. Bueno. Hemos agotado los recursos. ¿Ya? Correcto. Ah, vamos con el rector. De frente. Y el rector era mi amigo. Y ya, pues, ya venían las cosas. Pero no como para, para sancionar a alguien. No como para, para hacer una petición, creo que correcta para nosotros. Y son cosas que pasan en la universidad. Y hay un día, les contaré. Es que volvemos a estar juntos. De otro tipo de cosas, ¿no? Pero lo que había es esto, chicos. Que es bonito que alguien sienta bastante esa confianza. Y si lo hemos podido lograr en este poco tiempo, qué bonito. De verdad, de verdad. Yo voy a extrañarlo bastante. No sé qué voy a hacer en enero, febrero, en vacaciones. Porque a veces en esos meses yo sé como que me aburro. No sé. En casa. Me gusta contar. Me gusta conversar. Me gusta exponer a cosas y todo ello. No hay quien van a tener una respuesta como ustedes también. En serio. Porque esa edad que tienen, ustedes necesitan de alguien que los escuche. Necesitan de alguien que esté a su lado. Y si en estos minutos de todos los lunes, de 10 a 12, hemos buscado ese espacio y lo hemos, hemos dado contigo, cariño. Gracias. Gracias, de verdad, de todo corazón. Porque nos ha servido a mí. Nos ha servido bastante. Por estar acá. Es ahí. De verdad. Guau. Y todavía falta bastante. A ver, a ver, a ver. No sé. ¿Algo más para decirte a ti? No sé. Creo que te quedaste en algo para poder completar. ¿O sea, todo? ¿Sí? ¿Todo bien? Está bien, está bien. Correcto. Oye. Ya está. Se le necesita ir a eso a decir algo. Por ahí. Está bien. No voy a ser grande. Yo era usted, voy a ir a yo. Y no, no quiero comer. Como el gatito de Chuek. Como el gatito de Chuek. No debéis hacerle llorar. No debéis hacerle llorar. No. Bien, bien. Y bueno, con los demás que siempre participaban, que siempre podían dar sus opiniones. Gracias. Gracias. Y los que no daban sus opiniones, o las que no daban sus opiniones, pero siempre estaban ahí escuchando, gracias también. Porque con ese silencio han hecho mucho, chicos. En serio. Con ese silencio, de escuchar han hecho bastante. ¿Por qué? Porque no interrumpen. Pero sí sé de muchos de ustedes que han llevado incluso estas conversaciones, de estas opiniones, a su almuerzo con la familia, a su cena con la familia, y han preguntado algunas cosas. Y algunos padres de ustedes se han sorprendido un poquito. Y yo no sé cómo es esa pregunta, que nunca me has hecho. Y a veces algunos sí le han dicho, sí, lo que pasa es que en clase de B. Seguramente en la clase de profesor inglés. Seguramente. Y aunque ustedes no lo crean, no lo sepan, varios padres de ustedes me han llamado prácticamente escondidas de ustedes, y de verdad que todas las llamadas han sido siempre perdón. Perdón. Perdón un apoyo de realización. Porque muchos de ustedes han afianzado más los lazos de papá, hijo, papá, hija, mamá, hijo, mamá, hija. Y si hemos sido a través de ese motivador para que pase eso, yo me siento contento. Y qué bueno que por ahí hayan recibido un abrazo inesperado de su papá, de su mamá. Y no por mí, sino porque creo que alguna vez tenían que haberlo hecho, pues. Yo he oído desde siempre, ¿no? De todas maneras. Hoy día, al final de clase, vayan y agradecen a su papá y su mamá y díganle gracias, ¿no? Por todo lo que han hecho por ustedes hasta el momento. Pero aprendamos y comprometámonos a hacer más cosas en un junio. Chicos, entran al cuarto de secundaria. Donde viene, pues, una responsabilidad. No para asustarlos, ¿no? Sino porque ya hay gente le da algunas cositas. Y ser cada vez más responsable. Sí. Yo también he dejado hacer tantas cosas para encaminar bien mis estudios. Y para seguir bien mi carrera. Y creo que ser un padre también va de la mano con nosotros. Cada vez que mi hijo sonríe conmigo, creo que me hace sentir que estamos haciendo bien las cosas. Es que seguir así. Es que trabajamos. Punto. Punto. Bien. Me tengo un nuevo mensaje. No sé si es usted eso. Pero gracias, gracias. Chicos, vamos ahora con la clase del día de hoy. Me gustaría también que opinen los chicos. A ver. La semana pasada vimos un video acerca de la familia. Lo importante que es la familia. Lo importante que es el apoyo de la familia. Lo importante que es tener una familia unida. A veces rota, como les dije, como es la mía. A veces incompleta como la mía. Pero juntos. Para seguir adelante. Y para hablar muchas cosas. Siempre con la ayuda de nuestros amigos. Hoy vamos también a ver un video. Pero el día de hoy quiero que hagamos algo diferente. ¿Correcto? Al final. Vamos a ver el video. Y luego les indico de qué se trata el foro del día de hoy. ¿Ok? Bien. A ver. Vamos a ver. Vamos a ponerle. El comienzo. Lo que quiero que hagan ahora en estos momentos, chicos. Es dejar de lado lo que están haciendo. Por favor que no se distraigan con otras cosas. Quiero que también presten atención al videito. Que voy a compartir con ustedes. ¿Ok? Quiero saber si están ahí conmigo. Pónganme un like, por favor. Para saber que están ahí con nosotros. Conmigo el día de hoy. ¿Sí? Como siempre. Gracias, Leo. Dati. Mariori. Carlin. Navaiana. Aza. Jordan. Juan David. Gabriel. Ahí está nuestro futuro presidente, por favor. La senenita. Débora, muchas gracias. Qué bien, qué bien. Wow. Gracias. Gracias, chicos. Y los demás. Bien, bien, bien. Evelyn también está por ahí con nosotros. Gracias, gracias. Bien. Chicos. Vamos a pensar un poquito. Ahora no hay una familia. Juan David, gracias. Porque muchos de nosotros hemos tenido un año un poco fuerte, difícil, ¿no? Pero se han puesto a pensar también quiénes son las personas que también no les hemos pasado bien también. Son sus docentes. Docentes por ahí que ya no los vemos o ya no los hemos visto en clase. Si alguien pregunte, ¿por qué ya no está profesor tal? ¿Por qué ya no está la profesora tal? ¿Qué pasó? Chicos, hemos sufrido muchas cosas. No solamente quiénes son los trabajos, pero también en varios trabajos con los cuales sus padres están bien en el Estado, sus abuelos están bien en el Estado, sus abuelos están bien en el Estado, y han reducido el personal. Por esta pandemia y todo ello. Algunos nos ha tocado salir. Algunos nos ha tocado quedarnos. Agradezcamos siempre eso. Porque de todas maneras, por ahí, se nos va a presentar una oportunidad para tomarla y seguir adelante. ¿Ok? Nosotros lo hemos pasado también difícil en todo este año. Hablo de los docentes. Tanto de inicial, escenaria y secundaria. Hemos tenido que aprender también de estas clases, de estas herramientas. Y alguien por ahí decía, ¿no? Entre broma y broma. Mi profesor, ¿qué va a dar clases virtuales? Si a la justa sabía mandar mensaje de texto a su celular. Mi profesor, ¿qué va a dar clases virtuales? Si a la justa sabía aprender el proyector. Mi profesor, ¿qué va a dar clases virtuales? Si no sabía ni siquiera cómo aprender el televisor en el salón de clases. ¿Cierto? Suena cruel, suena cruel. Pero hemos aprendido, hemos aprendido. Chicos, miramos este video. Por favor, dejemos de lado lo que nos está distrayendo. Para pensar un poquito en esas personas que están detrás de sus pantallas también dirigiendo una clase. Cómo lo han hecho en todo, en todo este año 2020. 2020, que también ya se acaba en unos pocos días. Vamos a compartir este video. Es acerca, pues, de los 12 días. Muy bien, un momento. Listo. Adelante. Música 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 No. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, mientras ustedes están pensando en esas palabras, escogiendo tal vez esas palabras cortitas o extensas, quería compartir también algo de manera muy personal con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Y curiosamente el título de la canción se llama así, la despedida. ¿Cómo así? ¿Usted nos quiere hacer llorar? ¿Cómo así? En serio. A ver. Concentremos en lo que estamos haciendo y si quieren ver la letra de la canción bien bien, bien el video con nosotros, igual lo voy a poner por acá. Ok. Y pensemos en nosotros, en nuestras clases, en las risas. No, nos quiere hacer llorar. Hasta el título lo dice. Ok. A ver. Si le dicen por favor, si le dicen por favor, vamos. Porque estoy aquí parado, dibujando nuevos sueños, justo cuando el porvenir me llevo a otro lugar. Me quedaré colgado en mil recuerdos, por lo que viví ya no podré olvidar. Porque fuimos navegando en un mar de carcajadas, porque hiciste de la vida un viaje de ilusión. Me quedaré sembrando madrugadas para dar la bienvenida al nuevo sol. Yo nunca me iré, te llevaré conmigo y nunca me iré, seremos pañabrigo hasta un nuevo amanecer. Si me pides que me quede, no me iré. Yo nunca me iré, yo nunca me iré, yo me quedaré a cuidarte el corazón. Yo nunca me iré, yo nunca me iré, si me pides que me quede, no me iré. Porque hiciste de mis noches un insomnio agradecido. Yo nunca me iré, yo nunca me iré, yo nunca me iré. Yo nunca me iré, te llevaré conmigo. Yo nunca me iré, yo nunca me iré. Yo nunca me iré, yo nunca me iré. Yo nunca me iré, yo nunca me iré, si me pides que me quede, no me iré. Yo nunca me iré, yo nunca me iré. Si me pides que me quede, no me iré, si me pides que me quede, no me iré. Si me pides que me quede, no me iré, si me pides que me quede, no me iré, no me iré. Yo nunca me iré, yo nunca me iré, yo nunca me iré. Ya, ya acabó, llegó. Gracias, gracias por tanto, gracias por tantas cosas que pasamos, de verdad, en serio. Guau. Y hasta las imágenes concuerdan, ¿no? Muchas cosas que pasamos también aquí, ¿no? Y todo ello, ¿no? Gracias, Anselito, gracias Débora, gracias Telenita. Gracias a ti por los mensajitos. Todavía no lo puedo leer, pero estamos ahí. En serio, gracias, gracias. Y bueno. No, nos quiere hacer llorar. Ya están llorando, ya están llorando, ya no lo dicen, no lo dicen. Una historia llorando, subí encima. Ya está. Como en serio en Instagram. ¡Ay! La tarde sentimos. Ahora, ahora voy a abrir el Patmos y voy a ir viéndola. Felizmente todavía no publicó en mí. Todavía, todavía, bueno, tranquilo, tranquilo. Oye, hay una persona. Hay una persona. A ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo de todas maneras. Que quede bonito también para nosotros. Para nuestro. Nuestro. Nuestra última clase. En inglés el día de hoy. A ver. A ver. Bueno. A todos me lo voy a caer bien, seguro, ¿no? Pero es encontrar también esas emociones. A ver. Ah, Débora. Debra. Debra, ejito. Ya. A mirarles. A ver. Wow. A mire varias cosas. Varias cositas. Varias cositas. Tiene como una caja de sorpresas. Dice lo siguiente, Débora. Le agradezco su excelente trabajo y le agradezco para que a él sea un saludo muy grande. por promover generación de educación, inculcar valores y difundir conocimientos y formar mejores ciudadanos. Asimado profesor, no hay nada más que decir. Compresionable, trabajo y muchas gracias. Dicen que no es el mejor maestro el que más sabe, sino el que mejor enseña. A usted me enseñó muchísimo, querido profe. Gracias por todo. Gracias profesor por convertir sus clases en algo tan entretenido y a la vez ideático. No solo profesor, sino maestro y atador. Qué importante es tener profesores que se dediquen a enseñar y a la vez que educan. Esos profesores son los que te dejan huella. Te ayudan a formarte como persona. Gracias por ser tan gran profesor. Una escritura es para un bloque de mármol. No, lo que una escultura es para un bloque de mármol. La educación es para el alma humano. Cierto. Gracias. Y vamos con los... Con los... Con el disc, con los mensajes, con las imágenes, con las fotos. Gracias profesor por su dedicación, por su compromiso. Es muy valioso. Gracias a ti, Odran. Gracias a ti por darme también esa oportunidad de poderle enseñar y por haberme dejado ingresar a sus hogares. Por este medio. Gracias, educador. Abres un mundo nuevo e interesante. Después, te despiertas de la creatividad. Motivas el aprendizaje integral. Estimulas la curiosidad y la investigación. Escribes vida en cada corazón. Y ustedes en el día. ¿Por qué hemos aprendido juntos? Wow. Wow, wow, wow. Profesor es de lo más, de lo más. Lo más, lo más, lo más. Y te doy un millón de gracias. Estoy un poquito lejos de la pantalla, no me puedo ver mucho. Lo que dice, pero dice, profe, tiene más paciencia. Es un santón, ¡qué bonito! Wow, wow. Débora, gracias. Gracias por esto. Gracias por tus palabras. Gracias por esto que has brindado. ¿Estás, Débora? Está bien, profesor de nada. Hola, ¿qué tal? Qué bien, qué bien. Que hayas abierto tu corazón también el día de hoy con nosotros. Y con eso de las clases, ¿no? De todas maneras. No sé, recuerdo la primera clase que nos conocimos. No sé si le caí bien o no. Pero poco a poco creo que estuvimos aprendiendo muchas cosas. Qué bueno que hayamos podido reforzar algunas cosas que ustedes ya hayan oído antes también. Y de la mano con los consejos y la motivación para ustedes. Gracias, Débora, gracias, Débora, gracias, Débora, gracias, Débora, gracias a usted por enseñarnos cada lunes. Qué bueno. ¿Ya estás llorando todavía? ¿Qué? No. Ay, voy a seguir volviendo. Gracias, Débora, por esas cosas. Por cuando expusiste, recuerdo mucho la exposición. Cuando pones bien, pusiste las imágenes de tus padres. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Ya estás grande todavía? Para seguir, para seguir. No, de verdad, me acuerdo mucho de tu exposición. Y sirvió para poder también ponerlo en el primer video de Open School. Y gracias, Débora, a ti por ese cariño también al curso, ¿no? Así que te gusta el inglés y lo haces muy bien. Gracias, gracias por ello y espero que sigas así. Con esa misma relación, con esa misma responsabilidad. Y yo creo que tus padres van a estar siempre por ser orgullosos de ti. Y no solamente por ser una hija, sino también por ser la hermana mayor. Sí, otra vez que tu monita siempre iba a estar ahí contigo y tú vas a ser también, pues, la que le dé esos consejos. De mujer a mujer. Sí, profesor. ¿Ya estás llorando todavía? Todavía. Maltaba poquito, faltaba poquito, faltaba poquito. Gracias a ti, Débora. Un abrazo, de verdad, de aquí, de nosotros, de parte de mi familia, de parte de la... De parte de mi familia, gracias, gracias por ti y por tus palabras y, bueno. Un abrazo, gracias igualmente. Un abrazo, gracias bastante. Bien, 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 listo. Wow, wow, wow. ¿Qué hora es? Once con nueve. Falta una hora exacta, chicos. No sé qué va a pasar al final. No sé qué va a pasar. No sé si acabaremos la clase. Se va a ir a luz, creo, para cortar eso. No me daré ganas de cortar la... Esta... O sea, esa es la transmisión y todo el... Bueno, vamos, vamos. Quiero quedarme también con los bonitos mensajes, los bonitos... Deseo a ustedes también, sobre todo en estas fiestas, en estas navidades, y esperando que la pase un bingo también con su familia, pues, de todas maneras, ¿no? Si tenemos un ser querido, lejos, poder comunicarnos con ellos también, de todas maneras, y así contarles cómo han acabado este año escolar. Me imagino con muy buena satisfacción. Por ahí estuvimos en una dificultad. Decir que... Que nos encaminamos a veces al final. Pero sí, sirve. Y que sigan así, pues. Concilación. Ahora se adelanta. Y creo que sí lo van a poder hacer. ¿Ok? Ya van a entrar a... Cuarto, secundario. Ya tienen, pues... Que definir algunas cosas. Claro. Bien. Vamos a ir actualizando. ¿Vamos a ir actualizando? ¿Vamos a hacer paso? 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 Hay dos más. Dos más y nos vamos. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. A ver. ¿De quién se trata? ¿De qué vamos a hacer más? Jordan. Ir a ti. Vamos con Jordan. Vamos con Jordan. A ver qué bonito. Qué bonito. Muy bien, Jordan. Gracias. Jordan dice lo siguiente. El mejor maestro enseña al corazón. No aburre los alumnos. Qué bonito. Gracias. Gracias. Gracias, Jordan. Por ello. Por ello. Siempre he tratado de que las personas sean, pues, contenidas, que sean directivas como lo hacen por ahí. Como lo decía ahora, creo que eso lo han entendido muy bien. Gracias. Y la imagen dice, sí. Los mejores maestros se enseñan desde el corazón, no desde los libros. Sí, pues, porque no hemos agarrado un libro en inglés desde este año. Jordan, ¿cómo estás? Ah, sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ya contigo no hemos conocido en Huacho. No, profesor. Están llorando, están llorando. Jordan, claro. Tú eres de Huacho, ¿no? Claro, pero de Huacho. Claro, claro. Entonces, bueno, por ahí nos conocimos en... ¿Solamente una clase tuvimos en Huacho? ¿Presencial? Sí, creo. Uno o dos. Uno o dos, creo nada más, ¿no? Bueno, al menos pudimos estar cerca, ¿no? Independiente, no de todas maneras. Y bueno, esto de acá, ya las clases virtuales tomaron pues otra temática, ¿no? Pero tú ya habías llevado inglés en la academia, creo, ¿no? Ah, sí, estoy llevando. Y estás llevando ahora, ¿no? Claro, son completamente distintas. Pero tratamos siempre de dar pues esa facilidad para poder entender un poquito más de la gramática que a veces o cada vez, no sé, me parece que en institutos parece que se les decía como que más complicada la situación. No sé por qué. Tratamos de ver eso y gracias por esas palabras, Jordan. Y qué bueno que te dices en inglés y que sigas adelante con esas participaciones. Gracias, Lucio. Jordan, un abrazo. Un abrazo para ti y esperemos vernos pronto de todas maneras. Igualmente, profesor. Gracias, gracias. Listo. Gracias, 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 gracias. Bien. Wow. Por ahí están diciéndonos, si este es el examen en inglés, qué difícil, ¿no? No, la dificultad ahí es ponerle, traducirlo al inglés. Tiene su cosa, tiene su cosita, tiene su cosita. Está potente. A ver, mi cerebro, creo que yo fallo. Más mensajes por el WhatsApp. Sí, también, también. Por todo el día. Ya vamos. A ver, sigo, sigo, sigo. Ah, estaba lo de... Lo de Dati y lo de Donardo. A ver. Dati. Mucho texto. Ah, sí. No estoy bien, estoy bien, estoy bien. Para compartirlo. Para compartirlo y... Y será que, pues, ¿no? Juntos juntos leerlo de todas maneras y disfrutarlo de todas maneras. Igual yo estos mensajes no voy a ir viendo durante la semana, aquí, antes de cosarme, como el toro, en pantalla, en el pelo. Es más, lo voy a compartir con... Con mi familia, con mi hijo, que le gusta mucho también ese tipo de cosas cuando él le escriba algo bonito, ¿no? Siempre se lo comparto a él y a mi madre, que le gusta mucho este tipo de muestras de cariño, ¿no? Y él lo disfruta mucho también. A ver, Dati dice lo siguiente. Gracias por todo. Fue como un padre para mí. Gracias por estar ahí, ser una de las razones por las que sigo aquí. Me enseñaste muchas cosas. Necesitamos más personas con corazones nobles en este mundo. Eres un bello. Gracias por ser tan buen maestro. Por ser un buen padre con su hijo y con nosotros. Nos queremos mucho. Yo también los quiero muchísimo, sé. No saben cuándo. Y a ti también, Dati, por esa confianza, por esa... Por ese desprendimiento. De verdad. En serio. Sé que también hacen lo posible por estar aquí en una clase de 100. Y eso también lo decía en la demás maestra. Hay personas que no ingresan a mi clase. Este alumno ni siquiera entra. Nunca está en mi clase. Esta alumna tampoco. No la tengo ni en mi registro. Yo cuando veo en mi registro, pero en mi clase sí es tal. En mi clase sí es sin creencia. Y es más hasta participan. Gracias. Gracias. Gracias a ti y a ti por abrir tu corazón el día de hoy. Y Dati, si por ahí hay un poquito de... De dejar y hacer algunas cosas. Trato de cumplir. De verdad. De todas maneras. Yo también voy a ser orgulloso de escuchar que los profesores también hablen bien de ti. Y que digan, sí, ya está cumpliendo con sus actividades y todo. De verdad. Dati. 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 No, profe, usted me quiere hacer llorar. ¿Cómo vas? Ya te grano, ya te grano, ya te grano. Yo no lo dices. Yo no miento. Sí, confirmo. Ponle un poquito más de ganas a hacer los cursos y trata de cumplirlo por favor. ¿Sí? Yo sé que lo vas a hacer. ¿De verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y ya muy pronto ya voy a ir a tu consultorio cuando sea psicóloga. Ahí está. Y va a ser tu primera faccienda. Gracias, Dati. Un abrazo para ti, Dati. En serio. Gracias. Gracias por tanto cariño. Un abrazo para ti. Gracias a usted. Guau, guau, guau. Y falta un montón de tiempo. No, el profe está llorando. Mira, mira. ¿Qué es lo que pasa con esto de las clases virtuales? Bueno, uno puede decir, ¿en clase presencial o en ese sitio igual? No lo sé. No lo sé. No sé. No sé. ¿Cómo hubiera sido? No sé. Son cosas que a veces nunca vamos a saberlas, ¿no? Pero son las cosas de aquí. Son las bienes cosas. Leonardo. Guau. Leo, Leo está ahí. Guau. Bueno, profesora, dice, pero Leonardo. Claro. Bueno. Claro, claro. Es que tenemos que también poner la nota graciosa, porque si no todo va a ser este. Pura me la colíen en la última clase de inglés. A ver. Lo traduzco, Leo. ¿Dónde es tu inglés? ¿Cómo quieres que sea la situación del mensaje? Leo. Leo. Hola, profesor. ¿Qué tal? Y bueno, era obvio que lo escribas todo en inglés. Ah, no. Si quieres, le traduzco, porque... Me gusta mucho, me gusta mucho. Ajú, ajú. No hay problema, no hay problema. La potente traductor automático. Para que... Aunque lo que he escrito, bueno, dice, yo nunca olvido a mis maestros. Profesor, gracias por enseñarnos. Y más que estas enseñanzas, que guardarlas en mi mente, las guardaré en mi corazón. Y ahora que el año está acabando, lo recordaré siempre con alegría por todas las enseñanzas y a veces todas esas cosas que a veces hacen por nosotros, a veces no la apreciamos. A mí no me gusta decir adiós a los profesores porque de verdad son como un segundo padre, ¿no? Que te aconsejan, que quieren que vayas bien en la vida. Ellos nunca van a querer que tú caigas o que te vaya mal. Ellos siempre van a querer lo mejor para ti. Y bueno, lo que quiero mencionar es que a veces despedirse a una persona puede ser fatal o puede ser feo, pero debe comprender que a veces las despedidas son importantes para que esa persona que tú tanto quieres, la llegues a valorar bastante. Porque a veces las despedidas son importantes en la vida de una persona y más cuando estamos en esta etapa de escuela. Despedirse a un profesor es recordarlo con alegría y mucho más. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Gracias a ti, Leo, por esas palabras muy sentidas, llenas de sinceridad. Y bueno, ¿qué más puedes hacer notar que lo que siempre conversábamos, lo que siempre nos aconsejábamos, dependiendo de lo que tú también nos recomendabas, siempre de buena fe, siempre con ese buen ímpetu de seguir adelante. Y no solamente hablar de las clases de inglés, sino de las opiniones también de cualquier situación que por ahí queríamos comentar de lo que pasaba en el mundo, o algo de lo que pasaba en Perú, en Lima, en esa localidad y todo ello. Cada uno tiene una opinión muy interesante. Y Leo, tienes a tu lado también una persona que hace mucho por ti, que a mí te apoya bastante, es una profesional que es muy luchadora, que está contigo. Y el buen trabajo que ella ha hecho se refleja en ti, se refleja en lo que tú eres, de verdad. Y eso se nota, se nota el igual, en serio. Es que a gusto verte, he tenido una clase. Qué orgullo para un docente, tener un alumno así como tú, en serio. Un abrazo de aquí, para ti, en serio. Un saludo para tu mami también. Sí, profe, muchas gracias. No me, ahora es Navidad, ya me voy a poner un poquito triste, un poquito más. Listo, dale un abrazo también a tu mami, de todas maneras, y quírala mucho, como la quieres ahora, que no sé. Un abrazo, un abrazo para ti, gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasó? Déjala. Débora. ¿Dijo algo, Débora, qué pasó? No sé, ya está llorando, Débora, de nuevo. Dime, Débora. Gracias por su dedicación y compromiso en su labor. No, profesor, no es nada. ¿Qué pasó? Dime, no me hagan el problema. Quiero que lloren, quiero que lloren. No, no estoy que llore, estoy que me río. ¿Y por qué? Porque se puso Leonardo de gracia. Ah, dejo profesora y me confundí de imagen. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver. No sé qué pasa, pero en vivo, amigo. Ya está. A ver, Johan y Johan, Johan, Johan. ¡Wow! Johan también se ha tomado el tiempo para poder escribir algo bonito. 11 con 23. No sé si el tiempo está pasando rápido, está pasando lento, pero la verdad que no sé cómo vamos a hacer para terminar la creencia del día de hoy, chicos. Dice Johan, bueno, yo le agradezco por todo el trabajo y la dedicación que usted nos ha mostrado, implicado a través de la conversación y los paréntesis que usaba, apartándonos un poco de las clases. Gracias, personalmente, el método de enseñanza que usted emplea es uno de los mejores y conocidos. Gracias, gracias, Johan. Gracias, gracias. Sinceramente, el inglés antes de las clases virtuales para mí eran muy aburridas, ya que los profesores solo hablaban inglés y se utilizaban en los libros de mil páginas. Sí, lo sé pasaba, lo sé vivido también. Y como no sé mucho, no entendía nada. Pero este año aprendí más que en los últimos años. Wow. Y espero podernos encontrar en años posteriores, en años siguientes, ¿no? Y el respeto y el aprecio nunca se perderá. Wow. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Johan, por esas palabras, por entender cómo uno como docente quiere tanto a su curso, ¿no? Y trata de explicarlo de cada vez mejor y poniéndole lo nuestro, ¿no? Nuestro talento y agradecer siempre a Dios por ese don que nos ha dado. Y ser aquí, cruzarnos en el camino de ustedes, es de ese por algo. Y si cumplimos una misión, agradecer, ¿no? A nuestro Dios por habernos puesto en este camino. Johan, ¿cómo estás? Johan. Sí, profe, bueno, buenos días. Sí, dime, ¿qué más? ¿Algo más? No, que después, o sea, ya no se me había hecho costumbres hacer las clases virtuales, pues. No sé qué voy a hacer en vacaciones. Imagínate yo, imagínate yo, imagínate yo. Y Johan, bueno, no sabía que antes no te gustaba tanto el inglés, por eso, ¿no? De que a veces se torna un poquito aburrido, pues, porque hay personas o profesores, y respeto mucho el trabajo de los colegas. Pero, claro, hablar, obviamente, todo 100% de inglés es un poco tedioso, ¿no? Sí, porque no me gustaba el inglés en las clases presenciales. Me sentaba atrás siempre. Estabas atrás, ¿qué? A dormir, a dibujar, a hacer otro curso. También lo he hecho alguna vez, ¿cómo estás, en clase, Johan? Y entiendo, entiendo perfectamente, entiendo perfectamente. Creo que es bueno que hayas esperado también, como muchos de nosotros aquí, el día lunes a las 10 y 10 para poder empezar esta clase y escuchar tal vez algo nuevo, lo diferente de lo que está pasando y las opiniones de tus compañeros. Y que eso también es importante, ¿no? La comunicación para saber qué es lo que está pensando mi amigo, mi amiga, de un tema, por ahí, y todo ello. Gracias, gracias por ese aprecio, Johan. De verdad, y como tú dices, espero, pues, que nos encontremos muy pronto. Muy pronto, de todas maneras. Un abrazo para ti, Johan. Igualmente, por favor. Listo. Bien, gracias. Wow. 11 con 26. Todavía falta. A ver, Johan, Johan, por acá. Y de verdad, sí, con ustedes tienen notas completas, en serio. Débora, te sigues riendo. No, profesor, nada. Solamente que estoy aquí con mi prima y está que activa el audio. Ay, ya, mírame. No, yo no quiero hablar. Ay, ya, muy bien. Muy bien, Débora. Muchas gracias. A ver, por acá. Damaris, Damaris. Uy, de nada. Así. Bien. A ver, Damaris, Andrea. Dice, bueno, este año ha sido diferente y tener que adaptarnos, ¿es cierto? Lo que estamos pasando y fue muy importante. Gracias. Gracias. Y gracias, profesor, porque usted nos ha enseñado bien. Y fue una persona chistosa y graciosa. Que nos hizo aderir a mí y a mis compañeros. Sí, pues, de eso también se trata, ¿no? De robarles una sonrisa de eso. Y de ver el día de una manera, de una manera distinta, porque de eso se trata también, pues, ¿no? Sí, sé que por ahí ha sido bonito soltar una ocurrencia para que podamos robarles una sonrisa. Qué bien, qué bien que te haya pintado el día de otro color. Qué bien. Espero que para el siguiente año esté. Espero que no se sabe. Bueno, yo tampoco lo sé. Espero que sí. Espero que sí me gustaría bastante, ¿verdad? Me tengo corazón seguir con ustedes, de todas maneras. Pero sí, gracias por haber acompañado y enseñado la expresión en inglés. Que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, profesor. Gracias a ti, Damaris. Gracias a ti. Gracias, gracias por esto. Gracias por sonreír. Gracias por entretenerse también en estos meses. Damaris, ¿cómo estás? Bien, profesor. ¿Cómo estás? Qué bueno. Pero hay personas que a veces no se ríen, ¿no? Por más que salgo y esto sí, te veo. Como que no sé, ¿no? Pero tú sí eres bastante de sonreír. ¿Dá, Damaris? Parece que... Ah, tú eres bien, este... Bien de sueño. Se cayó un plato, ah. Se cayó mi mamá, ah, me río, ah. Se cayó mi hermana, ah. La filmo todavía, ah. Ha estado de whatsapp. A ver, caíte de nuevo pa' filmar. O sea, sí, Damaris. Gracias, gracias por... Gracias por sonreír también. Y qué bueno que te hayan enseñado a ser alegre. Que te hayan enseñado a ser feliz. A sonreír también. De algo gracioso, de algo tonto, tal vez, como decía a inicio de clase. Creo que eso también es una motivación para el alma. Es reoxicante tener una sonrisa en nuestro rostro. Porque así podamos ver también que podemos caer y en otra persona. En serio, con una sonrisa. Y gracias por haberme dejado ingresar a probar para hacernos al menos sonreír por unos minutos. Gracias a ti, Damaris. Un abrazo. Un abrazo. Wow. Qué bueno, qué bonito. Damaris, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Uh-huh. Ya está. Gracias. Y tengo mensajes por acá también en el celular. Yo sé que por ahí también hay cosas que tal vez no he expresado mucho en el foro, pero me están haciendo también los mensajes. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por, por esas muestras de cariño en serio. De verdad. Ayer, sobre esta tarde, ya tenía los videos ya escogidos. Lo que no sabía era cómo, cómo, este, mostrarse, en qué momento, en qué manera. Y todo eso. Caroline y Helen. A ver, a ver, vamos, Caroline. Wow, qué bonito. A ver. Caroline. Dice lo siguiente. Bueno, le quería decir que es muy apasionado por su trabajo y sé que ama lo que hace. Gracias. Gracias, Caroline. La parte que me agrada de usted es que en el principio de la clase, hace ahora, para pasar el tiempo y conversar de la vida. Mucha gente lo toma así, Caroline, de verdad. Y no solamente estoy hablando de alumnos, sino también de padres de familia que piensan eso. Y yo respeto mucho su decisión. Yo respeto mucho esa, esa, esa apreciación. Y no han plasmado, incluso, y no han comentado. Me han llevado este comentario a los tutores y a los directores también. Y, claro, alguna vez me han llamado a los directores para decirme esa situación. Pero siempre les decía lo mismo. Y los jóvenes necesitan ese apoyo, ese consejo. Y necesitan ser escuchados también. Mira lo que hemos conseguido hoy día. En el Salón Tango. ¿Cuántas personas han opinado? Y usted ha visto, y están los videos. Si queremos ser unos robots, simplemente hacer y dictar de esa clase, queremos también que las personas opinan y sepan y puedan comunicarse. ¿Cuántas personas hay en casa y queremos hablar y nuestro papá, nuestra mamá, le dice, ya, cállate. Ya, ahí nomás. Ya, después, ya. O cuando queremos decir algo, no toman en cuenta nuestra, nuestra opinión. Y ya casi estamos dando ese lugar. Y es que estamos dando ese respeto de su opinión. Porque todo cuenta. Sí. Y se respeta la opinión. Luego, por ahí, me llamaron padres también. Y algunos que sí hicieron una mea culpa, ¿no? Por eso, disculpe, yo pensé que primero era unos minutos para perder el tiempo. Pero con el tiempo me he dado cuenta que no. Y qué bueno que le aconseje ese tipo de cosas a los chicos. Y no solamente hable de su propio esfuerzo, sino también de diferentes situaciones. Situaciones que a veces yo no pude hablar como padre. Situaciones que a veces yo no pude hablar como mi pareja. O mi esposa, me decía. Y qué bueno que usted lo toque de esa manera. Gracias, me decía por ello, ¿no? Bueno, igual yo, igual yo siempre le decía. No, es usted, ¿no? Por seguir con esto, ¿no? En esa situación. No hay problema. Entre mí decía, oye, pero. Si primero dijeron que estaba mal. Y le llamaron al director, al director, a decir eso. ¿Por qué no le llaman y le dicen ahora sí? ¿Sabes qué? Director, ahora sí, ahora sí está bien. Pero bueno, son cosas que se quedan con eso. Pero bueno. Bien. De todas maneras, es la misión de nosotros también, ¿no? Pero sirve bastante también eso de esas comparaciones al inicio. Dice, y es bonito porque siempre nos saca una sonrisa. Y por lo contrario. No va directamente con la clase programada. Siempre es muy creativo. Nos cautiva con las cosas que cuenta. Y no, y aparte, eso es cierto. Tratamos de ver los ejemplos con cosas vivenciales, cosas de ustedes, ¿no? Lo que más voy a recordar también, y me imagino también lo que más van a recordar a ustedes, son las oraciones tóxicas, ¿no? Con la cual ahí se llega aprendido el tema gramatical completo. Ya está. Listo. Qué bueno. También procura que todos entiendan su clase y no dejan a nadie de lado. Y eso creo yo que cada alumno busca de un profesor. Y eso busca de un profesor. Así que admiro su enseñanza y deseo que esto no sea un adiós, sino más a un tonto. Ah, Carmen. Gracias. Gracias, Carly, por esto. Carly, ¿estás? Sí, profesor. Qué bonito. Gracias por estas palabras, por lo que has escrito realmente. Y, bueno, tú sabes, porque tú también creo que ves, por ahí, parte de las clases que le dé a tu hermanita y todo ello, ¿no? Tengo que tener también otro lenguaje diferente cuando estoy con ellos también. Y aquí también otro tipo de lenguaje también para ustedes que ya son más grandes, que son en secundaria. No sé, ¿tú ves también las clases contra hermanita? Sí, yo paro renegando cuando... ¿Por qué? Porque... Porque... Mucho empacho... Le empachosea, pues... Me da la risa a veces. O sea, él hace profacidad, lo hace para que ellos renieguen. Me da la risa a veces. Me da la risa a veces. Amén. ¿Me permites, Carly, coger esa imagen y ponerla más adelante en mi post de WhatsApp? No sé, pero... ¿Ah? No lo sé. No, esa es la imagen, la imagen. ¿De dónde la he sacado? No, puedo cogerla para ponerla como yo. ¿Sabes? Ahora lo voy a poner. Listo. Gracias, Carly. Un abrazo para ti, para tu amiguita, para toda tu familia. Gracias por reírse también, pues, ¿no? Por dejarse reír también por las cosas que hacen. Gracias, gracias. ¡Oh, oh, oh! Muy bien. Saludos, saludos. Bien, bien, bien. Ay. Ay. Carly, Carly. Lo voy a hacer como este. En español, ¿verdad, profesor? El mensaje. Hola, Carolina. Si no quieres hacerlo, no hay problema. Sí, ya subí el mío. ¿Ya está ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahorita lo tengo. No te preocupes. Voy a hacer como este. ¿Cómo es esa frase de Iron Man? Cuando no quiere marcharse. No me quiero marchar, señor. No me quiero ir, señor. Está. Ay, está. Mira. Creo que sí voy a estar al final, ¿ah? Creo que sí voy a estar al final. Creo que sí. Creo que sí. No sé. Voy a ser yo el que tengo que cerrar la transmisión. No lo sé. A ver. A ver. Y se lo digo de verdad, este, la última clase con quinto de secundaria, que fue el día viernes, no fue así. No fue así, fue un poco más, este, más frío porque justamente en ese momento también llegaron a nuestra clase a tomar una encuesta y todo eso. Así que se dibujó un poco la situación. No les puse los videos que les puse a ustedes. Solamente llegué a ponerle los videos la semana pasada y se acabó que se se lo hizo. Y aquí como que veo otra situación, ¿no? Ay, Selenita. ¡Wow! A ver. Selenita, desde ya yo te digo gracias, gracias por tu... por... por... por tener tanta paciencia a mí también y soportar algunas cositas mías, ¿no? En el curso, de verdad. A ver. Dice, Selena... Bueno... Bueno... No soy bueno con las despedidas, pero muchas gracias por sus clases que son dinámicas, que nos hacen expresar cada charla, todos los lunes antes de comenzar cada clase. Realmente no pensé que vendrías a estimar, vendría a estimar mucho a un maestro. Enseñé tanto que no tengo tantas palabras para decir aquí, pero realmente cada consejo que no me diste fue muy valioso para ti. Y sentí que te escuché. Llegué a... más de tanto que aparte de verte como maestro, te di con un segundo padre. Gracias, gracias, Selenita, de verdad. De verdad, ese sentimiento también es mutuo, que tú lo sabes. Realmente disfruté participando este año en su clase, espero que me enseñe de nuevo el año que viene. Eso tiene que decir el director. Le deseo lo mejor del mundo. Le digo un nuevo gracias. Y a veces agradezco la pandemia, porque si no fuera por eso, no lo hubiera conocido. Ah, está bonito, me parece. Y yo digo que esto no es un adiós, sino un hasta luego. No te olvidaré, porque de verdad, mi maestro y padre, te deseo lo mejor. De la Navidad, de un año nuevo lleno de bendiciones. Me lo valoro mucho, profe, gracias. Gracias, gracias, Selenita, en serio, por esas palabras, por ese cariño, por ese amor a nuestro curso, a nuestras palabras, a nuestra confianza, a nuestro conocernos también, en serio. Y como tú dices, Selenita, dice que no es un adiós, sino un hasta luego. Y justamente por eso puse el título de la clase del día de hoy, See you, Sonia. Nos vemos pronto, de todas maneras. Selenita, ¿cómo estás? Hola, Selenita, y gracias, gracias por, por este, por mostrarte tal y como eres también, ¿no? Yo sé que tú también nos decís una vez que, que eras muy tímida en conversar, en hacer cosas, pero yo noté que aquí sí lo podías hacer. Y que bueno, de verdad. Gracias. Sí, desde aquí, de verdad, yo me gustaría darte un abrazo muy fuerte, en serio, te lo mando de manera habitual. Y gracias a veces por, por este, por tantas muestras de cariño, en serio, en serio. Y bueno, entonces, esperamos, esperamos, pues, este, seguir juntos, ¿no? En el próximo año, de todas maneras. Y una cosa más, a veces, nos han pasado muchas cosas malas, ¿no? En este, en esta época de pandemia, en este año, pero, una de las pocas cosas que vamos a respetar buenas, yo también respeto esto, haberlos conocido. Haberte conocido a ti también, Selenita. Haberte conocido a todos ustedes, porque, de otra manera también, los he sentido así. Como hijos. Como una hija. Porque me sentía así para aconsejarlos. Porque también quisiera que, que algún profesor también le dé buenos consejos. Y yo le he sentido así. Por eso siempre le hablo, siempre le hablo, este, a ustedes de él, ¿no? Me hubiera gustado que él, que un creer, al, 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 a mis clases, pero bueno, ahorita están, las clases están en examen, están bien, no me lo siento a cumplirlo. Pero bueno, imagino que también debe ser contento por, por esta muestra de cariño a este, en serio, Selenita. Y rescatamos esto, lo bueno de este año, que, que eso ha sido tan, tan duro para muchos de nosotros. Aquí un abrazo fuerte, fuerte, Selenita. De verdad. Y también una, muy feliz Navidad. Y un momento de sueño nuevo, lleno de bendiciones también para ti. Serena. Serena. Sí. ¿Estás llorando? Para luego. Ah, Bernita, qué bonito. Gracias, gracias a ti, gracias a ti por, 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 por esto. De verdad, por tanto, por tanto, por tanto cariño. Un abrazo para ti. Gracias. Listo. Listo. Vamos. Ay. Ay. 11.45. 11.45. A ver. Uy, ¿qué pasó? Seguimos, seguimos con, con, con las, participaciones de ustedes. Es, a ver. Ya está. Muy bien. Hay cinco participantes más. Vamos a ver. A ver. Ah, bueno, Carolina. Está Carolina también. Wow, Carolina. Oh, qué bonita. Mira, Carolina. Me, oh. Qué bonita. Muy bien, mira. Ahí ha puesto Carolina su foto. Mira, con su pelo morado. Qué bien, Carolina. Muy bien. A ver. Obviamente, vamos a ver el mensaje de Carolina. Muy bien. A ver. Oye, de verdad, y todo está en castellano. A ver. Querido pro. Ya como estamos terminando el colegio, yo solo quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí y el resto de mis compañeros, enseñando, mostrándonos que podemos ponerle sabor a la clase. Ah, está, qué bonito. Para que sea más fácil. Y aprendámoslo. Sí, creo que también ponerle algo de nosotros a una clase que de por sí para muchos es aburrida y ponerle algo de nosotros para poder captar la atención de ustedes y que puedan desarrollar y aprender las formas gramaticales es algo también que nosotros nos preocupamos. En serio, de un día antes para ver cómo darles a ustedes todo este tipo de facilidades. En serio, no serles complicadas las cosas. En serio. Y haciendo que este año no sea aburrido, aunque estemos con el uso de plataforma, no solo eso, sino que usted es muy amable y comprensible. Sí, siempre trato de demostrar mucha amabilidad y sobre todo mucha comprensión. De todas maneras, sí. Porque alguna vez también fui alumno. Alguna vez se me olvidó hacer una tarea. Alguna vez llegué tarde a una clase. Y todo ello, sí, por eso me pongo también en el guardia de ustedes. Hasta se preocupa mucho por nosotros para que estemos bien, en la salud y espíritu que tenemos. Sin olvidar que usted es paciente como un padre. Si el destino hubiera querido que usted fuera a... Si el destino hubiera querido que usted fuera a mi padre, me hubiera gustado tenerlo. Y me hubiera gustado mucho en cuenta la presencia de cada alumno y que está en el colegio, desde que está en el colegio, que enseña inicios de daño académico hacia los nuevos, que está enseñando todos, todos juntos. Carolina, gracias, gracias, gracias. Por eso, de todas maneras, sí, la consideración siempre va a estar, de todas maneras, de ustedes. En serio, de verdad, no saben cuándo. Lo quiero, profe. Yo también a ustedes, de todas maneras. Y su clase me parece fácil cuando usted se toma el tiempo y manera más entendida para explicarme cómo se hace y debe resolverse. Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Y sobre todo cuando nos conocimos, ya cuando nos conocimos en el primero de secundaria, este, Carolina. Sí, trataba de quedarme hasta un poco más de la hora para, para que puedan ustedes entender las clases. Y con tus compañeros, ¿de acuerdo? Y me iba contento con, con que puedan resolver las prácticas. Ah, dice, cada día mejor, cada día mejor, mejor dicho, cada clase que usted intenta siempre asistir para volverlo a ver. Pero para mí, me parece más genial que volvamos al colegio, para que podamos volver a verlo. Ah, sí, sí, de todas maneras, ¿no? Esperamos eso también. Y espero que pase una feliz Navidad con su familia, hijo, por favor, en este caso con mi hijito, mi hijo, que está con usted. Sí, y estén felices y contentos, todos reunidos en paz y armonía. Bueno, no escucho mucho de armonía de eso, pero, bueno, voy a escucharlo ahora en portugués. Así que, perdón, hasta incluso me acuerdo cuando hice una tarea en donde hablaba desde mis padres, me comparaban con mis hermanos, si usted se preocupó por mí. Y eso significó mucho, ya que en ese otro colegio los profesores solo se molestaban conmigo por todo y no se preocupaban. Pero desde que entré a ese colegio he conocido a profesores muy buenos como usted. Gracias. Gracias, Carolina. Y de verdad, en principio, lo vas a tener, pues, a mí muy paciente para ti. De verdad, de serio. Y tomar en cuenta siempre tus opiniones, eso es lo más importante. Nos enseña, nos hace reír, se toma la paciencia de enseñar, nos hace una linda sonrisa. Es como un sol con arcoíris que sale después de la gran tormenta oscura, que antes no definía nuestros problemas más oscuros. Ah, qué bonito. Muy bien. Ay, Carolina. Gracias por todo. Gracias a ti por permitirme también escucharme. Sí. Carolina. ¿Qué estás? Oh, Carolina. Bueno, vamos a ver su foto de Carolina acá. Bonito. Muy bien. Ay, está bonito, está bonito. Está bonito. En esta clase somos pequeños, pero aprendemos a lo grande. Carolina, de verdad, gracias. Gracias, gracias por esta muestra de cariño. De verdad, en serio. Te agradezco mucho, mi familia. De verdad. Wow, wow, wow. 11 con 51. Cada vez más cerca de desconectar la transmisión. Ay, Dayana. Dayana. Dayanita. Ah, mira, qué bacán. También lo pongo, obviamente, en mi WhatsApp. Dice, no tengo palabras. Dayana dice lo siguiente, ¿no? No tengo palabras para agradecerle todas y cada una de las enseñanzas que nos ha dado estos últimos meses. Por romper el hielo con sus divertidas y tenidas charlas. Antes de cada clase. Gracias, gracias. Dayanita. Creo yo de que con cada una de esas cosas, por más mínimas que parezcan, han sabido ganarse el aprecio. De creo y espero de cero. Y espero de todos nosotros. Personalmente yo pienso que es uno de los mejores profesores porque a diferencia de los demás, ustedes se preocupan por cómo estamos, cómo nos sentimos. Y valoro bastante cada que había en nuestra sociedad y se ponen en nuestro lugar para poder comprender nuestra perspectiva. ¿Sí? De verdad. Muchísimas gracias por ser nuestro profesor. Y por absolutamente todo. Muy bien, gracias a ti Dayanita por esa paciencia también que has tenido conmigo, ¿no? Porque también en cualquier momento se me ocurría algo nuevo y todo eso. Acabas una experiencia diferente. Dayanita, ¿estás? Sí, profesor. Hola, Dayanita. ¿Tu mamita también es docente? Ajá, sí. ¿Y qué dice? Siente vergüenza agenda por mí. Ahorita ya no está haciendo docente. O sea, está como su directora. Ah, por favor. ¿Dónde mandó mi currículum? No, no es un colegio privado, es exactamente. Pero igual, igual, pues ya. De todas maneras, gracias. Gracias por eso. Bueno, me imagino también que verá pues distinta esta forma de enseñanza, ¿no? Como que muchos de ustedes, ¿no? Pero qué bueno que te haya caído bien Dayanita y que sigamos adelante porque incluso nos conocimos de más tiempo atrás, ¿verdad? Sí, profesor. Desde el quinto de primaria, creo, ¿no? Desde el quinto de primaria y estábamos en un colegio nacional. ¿Recuerdas? Sí. Sí he enseñado a un colegio nacional, te das cuenta. Y también te he visto crecer y te he visto avanzar y lo responsable que eres de ahorita, ¿verdad? Y desde aquí... Gracias, profesor. No, pero tú sabes que no miento, ¿no? Y lo digo, sí, abiertamente. Qué bueno que sigas siendo tan responsable como tu mami, espera que seas. Y creo que lo haces tú cada día mejor. Qué bueno, qué bueno. Y que sigas adelante y que sigas aprendiendo cada vez más el inglés que sé que te gusta bastante también. Ay, profesor, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Sí. Ustedes creo que me quieren ver llorar. Ya me di cuenta. La verdad. Sí. Claro, ya di cuenta ya. Claro. ¿Qué quieren hacer eso? No, no. Veremos, veremos, veremos. Veremos. ¿Verdad qué dicen las psicólogas? ¿Es bueno llorar o es bueno contenerse el llanto? No sé. Dependiendo. ¿Dependiendo de? De cómo sea y el por qué sea. Claro, porque hay sentimientos de lágrimas de tristeza, lágrimas de frustración, lágrimas de pena. Se me calienta, obviamente. Y lágrimas de alegría y satisfacción. Es dependiendo de qué emoción sientas. Entonces, por ejemplo, si tú al sentir enojo y tristeza cometes, yo qué sé, haces, yo qué sé, rompes tu espejo, pues ahí ya sería como que una acción mala, ¿no? Entonces sería malo. Pero si tú lloras de alegría o de tristeza, pero no haces nada, como que solo desfogas, pues está bien. Sí, pues, sí, sí, sí. Y lo dejas salir. Déjalo salir. Déjalo salir. Lo dejas libre. Y te libras tú. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Lo voy a tomar en cuenta. Faltan unos minutos. Siomara, Siomara también siempre tiene buenas participaciones con nosotros. Muy bien. Siomara dice, bueno, este año ha sido un poco dificultoso adaptarse a las clases virtuales. Sí, es cierto. Nosotros también no tenemos esa dificultad. Pero le agradezco, profesor, por su enseñanza, su forma de explicar los temas. Era más entendido. Gracias. Y también le agradezco mucho por las clases divertidas y graciosas que hace. Siempre sacando la sonrisa a todos. Gracias, profesor. Oye, sí, verdad. Por ahí me contaban algunos alumnos. Y a mí los padres, algunos padres también que notaban a sus hijos, que estaban riendo frente a la computadora. Y al toque los padres decían, ¿seguro estás en clase de inglés? Ya, ¿seguro estás en clase de inglés? Ay, no, mi mamá. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Te quito el cerebro. Ay, qué mamá. Segurísima que no es mi mamá. Estoy en clase. Estoy en clase. Y así es la clase. No, mamá, estoy en clase. Estoy en clase, vea. Tranquila. No se preocupe. No nos creen. No confían en nosotros. No confían que... Mi mamá, revisando mi historial, buscando... Uy, ¿qué es eso? Mamá, es... Mira, es un historial. Cuidado. Cuidado con el historial. Sí, pues no confían en nosotros, en nuestro trabajo. Muchos padres, imagino también que... Sí, es cierto. Imagino que no confían mucho en... No confían mucho en el avance que podemos haber tenido en inglés. Y, chicos, de verdad, los que pudieron ver el video del Open School de la Feria de Talentos fue el 3 de diciembre. Chicos, de verdad, yo les agradezco bastante porque salió un trabajo muy bonito. En este fin de semana, en este fin de semana, en este fin de semana voy a colocar el video en mi muro de Facebook para que puedan verlo y puedan también darle like. Y darse cuenta también de lo mucho que hemos avanzado, que hemos trabajado. De verdad. Y también ustedes aparecen en los videos también de todas maneras. Gracias, 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 gracias por ello. Y Semara, ¿dónde está Semarita? Tiene Facebook y no lo tengo. Uy, eso es inaceptable. Hasta mi gato tiene Facebook. Mi gato también tiene Instagram para subirnos puras fotos de quién para estar en el techo. Y cerra una con sus amigos que están ahí. Pero nomás, cuido, vigilo desde acá a afuerita que no le hagan nada. Sácale la mano ahí. Estoy diciendo, cuidado, cuidado. No, mi gato también tiene Facebook, tiene Facebook. Revísenlo. Se llama Peter Castillo, The Cat. ¿En serio? ¿Cuánto para el de Robert? ¿En serio, verdad? Tiene Facebook, mi gato. Uy, tiene fans. Y la gatita le sigue. Sí, verdad, y gatita también. Y hay historias de las aventuras gatunas de mi gato. Ya. A ver, Simarita, muchas gracias, Simarita, por esta muestra de cariño también. Simarita, no sé, no es con agobio, pero de verdad, desde aquí un saludo enorme. En serio. Gracias. Ahí está Simarita. Hola, Simarita. Hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ves la clase con tus familiares? ¿Alguien dice algo por ahí? No, estoy en mi habitación, no, aquí. Ah, ya. Y todo bien, todo bien. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el año pasado cómo eras en inglés? Dígame, profesor, no la escuché bien. ¿Y el año pasado cómo eras en inglés? Ah, ¿cómo estabas? ¿Cómo era? ¿Cómo estabas en tus notas en inglés? Ah, sí, más o menos, digamos. Bueno, ahora se ha avanzado un poco más y eso es bueno. Sí. Y eso es bueno. Ese sí, ah, no me trae mucha confianza. Yo solo digo que. ¿Qué cosa? ¿Cómo dices, Simarita? Simarita. Simarita. Sí, profesor. Y ya, bueno, este año tus notas están cada vez mejor. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que hayas sumado un poquito más de aprecio que tenga el curso de inglés. Gracias, Sam. Y una feliz Navidad para ti. Simarita, gracias. Salud. Ya, permita. Gracias a usted. Ah, gracias. De todas maneras. Muy bien. A ver, oye, chicos. A ver, vamos con Juan David. Oye, 12 y 1. Ajá. Ah. A ver. Bueno, Juan David, ¿quieres que lo lea? ¿Quieres que lo, no sé? Juan David, ¿sabes? Sí, profesor. ¿Lo quieres leer tú? ¿En castellano? ¿Sí? Claro, pero se lo puedo resolver. Dale, dale, vamos. Escuchamos. Dice, la verdad es que yo nunca tenía un profesor como usted, ¿no? A ver, vamos, dale. Lo que yo he escribido, estoy diciendo que usted es un profesor, por así decirlo, especial, porque jamás, por lo menos en mi vida, he visto un profesor que se interese por sus alumnos, que converse por sus alumnos y los trate como amigos, porque para usted todos somos como amigos, ¿no? Ajá. Cierto. Y se ha tomado la dedicación de velar por cada uno de nosotros, y eso yo, por lo menos, yo lo admiro mucho. Porque otros profesores nomás te enseñan, claro, conversan, hablan, y de ahí no hacen nada más por el alumno. Bueno, en otros colegios que he estado hace años, claro. Pero usted, cuando uno no entiende, vuelve a repasar. Muy aparte de eso, también usted cuenta algunas historias que entretienen a muchos de nosotros. Sí, y gracias. Gracias por notar eso, Juan David. Sí, y realmente las historias que contamos, chicos, son reales. Yo, de verdad, trato de explicarles con ejemplos reales. No me gusta inventar cosas, no me gusta suponer cosas. Prefiero contarles realmente con ejemplos que me han pasado, o ha pasado en la familia, o a alguien que yo conozco, que realmente ha pasado y todo ello. Sí, sí, no, no me gusta inventar otras cosas, suponer algo más allá. No, yo creo que ustedes están en la edad de conocer las cosas como son. De que hagan enviarles también las cosas como son. No cosas maliciosas, pero siempre con un buen camino, siempre con un buen consejo. Gracias a ti, Juan David. Y lo último que dice, espero que esto se cambie a la morada. Juan David. No, eso quería que lo leyera Juan David. Acá está clarísimo, o sea, ya pues, ¿no? Y en el día de ver el traductor y todo eso, ¿no? Juan David, gracias. ¡A mí está su gato! Juan David, un abrazo. Juan David, un abrazo para ti. De todas maneras, por esto que has escrito, ¿verdad? Gracias, gracias por darte cuenta de la situación. Que siempre damos en clases, ¿no? De todas maneras, sí. Y preocuparme por ustedes es hacer mejor mi trabajo. En serio. Y que ustedes se identifiquen más con el taller en inglés. De todas maneras. Sí. Muy bien. Miren, gato bien atento ahí. Caramba. Qué bonito. Qué bonito. Oye, tiene algo aquí en su pecho que parece que tuviera un michi, ¿no? Bien elegante. ¿Ves? ¿Cómo un corbatín chiquito? Es un lunar. ¿Cómo? Es un lunar. Es una raza. ¿Qué raza es? Azul ruso. Ah, disculpa. No es azul peruano. Es azul ruso. Muy bien, muy bien. Gracias a Juan David por sus palabras. No sé si me alcanza el tiempo. A ver. ¿Qué hará? ¿Qué hará Chávez? ¿Qué hará? ¿Cómo está? A ver. Oye, ¿cómo se llama tu gato? ¿Se ven? ¿Cómo se llama tu gato? Gata. Ah, tu gata. ¿Cómo se llama tu gata? Sassy. Sassy. Muy bien. A ver que también le manden solicitud a mi gato Peter que le escriba algo. No, ya no quiero. Ah, no, tiene. ¿Qué hará Chávez, querita? ¿Dónde está, querita? ¿Querita estás? ¿Dónde está, querida? ¿Quién quiere? A ver. Bueno, vamos a ver lo que dice Kiara, ¿no? Y está muy bonito, ¿no? Usted es un buen profesor. Espero que continúe para hacer la clase maravillosa de persona que es. ¿Qué hará Chávez? Eso es muy bonito, muy agradable. Tener a una persona tan noble como nuestro profesor. Que siempre nos hace reír. Me enseña también algunas cosas nuevas. Siempre lo voy a recordar. Gracias, Kiara. Y espero que usted pase unas bonitas vacaciones. ¿Sí? Y un próspero año nuevo. Muy bien. Gracias, querita. Gracias, Kiara. Gracias, Kiara. Por eso también, traigo. De todas maneras. Siempre, siempre he querido también arrancar. Uy, me puse 21. Ya. Aparte de la anécdota. Un par de ustedes también para seguir adelante. Sofía Quispe. Ay. ¿Acabo con Sofía y con Diego? Sí, 12.7. Bueno, profesor. Yo no la conozco mucho, pero gracias. Esta pandemia lo he conocido. Y quiero decirle que es un grandioso profesor. Gracias por hacerle la clase. Una clase divertida y cristosa. Con sus entretenidas charlas y las mejores. Y la vuelve una de las más interesantes de todas. Sí, sí, también espero bastante. Y con ansias de ser con ustedes siempre los días lunes. Sí, se les he dicho a las veces. Gracias por tomarlo así también a ustedes. Usted es un profe que se preocupó mucho por nosotros. No se rinde. Así es. Voy a empezar a hacer varias cosas, pero ahí estamos. Siempre con una sonrisa grande. Y nos guía cuando más lo necesitamos. Nos dice nuestros errores. En qué debemos cambiar. Lo que vale mucho el inglés para nuestro futuro. ¿Sí? Y las psicologías en cada clase. Y gratis. Por favor, tenemos también a nuestra psicóloga de costado. Dati, que nos ha dicho tantos consejos para nosotros. Hemos dado terapia gratis. Este, mira, Dati. Podemos darle más grande. En un consultorio. Ya está. Que es interesante. Interesante. Es interesante. Porque en cada clase mi mamá me decía. ¿Por qué te ríes? Ahí está, pues. Ahí está, pues. Ahí está. En cada clase mi mamá me decía. ¿Por qué te ríes? Siempre los lunes. Y le decía. Inglés, mami. Tranquila. Estoy en clase. No, desde acá. Saludos a tu mami, Sofía. Y disculpas el caso, ¿no? De todas maneras. Porque, bueno, a veces lo pueden ver un poquito mal los papis, ¿no? Pero creo que es lo nuestro también. De poner eso para las clases. Que se lo hayan tomado de la mejor manera. Les deseo lo mejor para su vida y que tenga, pues, una feliz Navidad y un próspero año. Gracias. Sofía, gracias, 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 gracias. Wow. Que bien se siente, ¿verdad, chicos? Recibí estas muestras de ustedes. En serio. Gracias. Diego Aldair. Acá vamos. Dice Diego. Gracias, profesor, por enseñarnos más sobre el inglés y también por hacernos reír. Y hacernos reír bien. Agradezco mucho por ayudarnos en inglés. Sí. Eso se trata. También hago clase en inglés. Qué bueno, qué bueno, Diego. Porque eso se trata realmente también. Hacer que ustedes sonríen. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué una clase tiene que ser aburrida? ¿Por qué una clase tiene que ser pesada? ¿Por qué una clase tiene que ser tan tediosa? Si podemos hacer también de esa clase. Algo más entretenido. Ponerle un poquito más de sonrisa. Porque eso se trata. De animarnos a mí cada día. De animarlos a ustedes. De motivarlos a que tengan ustedes un día bonito. Así también es la misma. Que no sea un adiós, como decía su compañera. O sea, que sea simplemente un hasta luego. Si Dios quiere, el próximo año estaremos juntos. Tal vez de manera virtual. Tal vez de manera presencial. Tal vez recordaremos también todos estos momentos. Y como decía la canción, no hemos olvido, no hemos pasado, pues, por un mar de carcajadas. Y nos ha hecho un tiempo y nos toca despedirnos. Y de verdad, de todo corazón, gracias. Gracias, gracias por esa paciencia. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Un abrazo para usted. Un abrazo para usted. Me gustaría verlos en cámara, menos un ratito. Para decir, para despedirnos. Sí, para, para. Si me pueden, no sé, en esos temas serían interesantes para despedirme de cada uno de ustedes. Selena, gracias a ti. Por todo, Carolina, un abrazo. Diana, Jeremy, Caroline, Marjorie, Evelyn, Quiero, Sebastián, Amaris, Dati. Un abrazo, un abrazo. Rafael, también, que siempre está con nosotros bien atento. Jordan, Genesis, gracias por tus aportes también. Beora, a ti también, por por tus participaciones. Leonardo, quiero decirle a ti que siempre conversamos y coincidíamos en muchas cosas. Y, sobre todo, también por el gusto de la música. Gabriel, aquí, nuestro próximo presidente del Perú, por favor. Jordan, Marister, Juan David, gracias. Ana, André, Samara. Gracias por todo. Gracias por esta paciencia, por estos días, por estos meses juntos. Y un momento de decir, hasta luego. Y, chicos, ahí están, gracias. Que pasen una... Una bonita Navidad. En compañía de sus seres queridos. Subiendo la mente, tal vez, estar en un momento, ¿no? Tal vez, al lado de su árbol, al lado de su nacimiento también. Y decirles feliz Navidad a todos ustedes con un abrazo. Es imposible. Pero imagínense que voy a abrazar a todos y cada uno de ustedes el día 24 en la noche. De verdad, en serio, de todas maneras. Un abrazo para ustedes y nos vemos si quieren, muy pronto, el próximo año. Gracias, gracias. Nos vemos. Hasta la... Gracias, profe. Nuevamente, gracias. Nos vemos. Bye, bye, bye. Bye. Puede ser. Tres, dos... Tres, dos... Qué difícil, cortan los tres. Chicos, un abrazo para ustedes, para todos ustedes. Los quiero muchísimo. En serio, de verdad. Nos vemos. Bye, bye.